Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 18 de septiembre y vamos a recordar al santo fraile que volaba San José de Cupertino José de Cupertino nació en una cochera Sus padres endeudados hasta el cuello tuvieron que venderlo todo Hasta la propia casa sin tener donde vivir Y para oír también de los acreedores y de la policía Se escondieron en un establo allí vio la luz al niño Así comenzó la vida de este hombre que vivió 60 años desconcertado y sorprendiendo al mundo Decían que había nacido equivocado No tenía actitud para nada, en la escuela fue un fracaso Como aprendiz de zapatero solo daba con el martillo en el dedo Quiso ser fraile capuchino y franciscano pero fue rechazado muchas veces Porque era muy burro No acertaba ni a apelar papas Solo sabía rezar horas enteras Hacer mucha penitencia y caer en éstasis continuos Por eso decimos el santo que volaba Porque en algunos momentos de contemplación parecía elevarse por los aires Contra todas las previsiones humanas y todas las reglas de juego Consiguió llegar al sacerdocio Tenido por ignorante y casi analfabeto Era consultado por teólogos y sabios Poseía la ciencia infusa que viene directamente del Espíritu Santo No necesitaba de cursos, libros, ni profesores de la tierra Fue un hombre cualquiera y un santo sin lógica Así, al menos a nuestro parecer Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos Tiene otros conceptos y criterios Confunde a los sabios con los ignorantes Vence el odio con el amor, la fuerza con la debilidad Es el consuelo de los pobres Que San José de Cupertino nos ayude con la humildad también Que le caracterizó llegar cada uno de nosotros al cielo Por la bondad, humildad y sencillez